Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te ha llamado para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí. Es tan bello aquí. No llores por mí. Quiero que seas feliz, que te vayas bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Todo eso. Nada traíste, nada te llevaras. Solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video